¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Solo los desesperados siguen en el llodo del río ¡Eh! ¡Vamos! 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 Si no brillan yo, no brillan yo Solo en tensión, de aquí pillan Bajos sistemas de autocontrol Tú eres formas de Dominar Calles y calles de marginación No se quejer, que no hay Ojo, solo en tus ojos te podrán No hay libertad Con el sentimiento Y con el pensamiento Con la maldad incrustada Con la maldad apagada Con el destino apuesto Estar hacia el planeta Con el destino errado Violación por lo que nos van a hacer El propio costumbre Caer Andriogía, puliendo el lugar Cerremos un héroe caliente ¡Libertad! Los caminos van a poder retirar Las espaldas van a utilizar Los tratamientos como el voto No hay absurdo No hay migunasión No hay migunasión Migunasión ¡Vamos! El funcionamiento Es estar krijgen La revolución Y gol raro Gol raro Gol raro Gol raro Gol raro ¡Guarda! Porque solo antes de los muertos siguen ¡Sigue! ¡En todo!